Creo que es más lógico de la jornada, primero contra último, una diferencia de puntos importante. Sin embargo, pues luego me parece que de ponerse arriba muy temprano, el partido de algún modo se ralentiza. Alianza mete un segundo gol y termina, yo no digo que sufriendo, pero con menos holgura de la que probablemente lo merecía. Digamos que se corren riesgos innecesarios. Pero es lo que yo siempre les he dicho, que no solamente Alianza le pasa a varios equipos, incluido a la selección nacional, cuando enfrentan a un rival que se ve menos o que lo ve de menos, con el respeto que se merece el once deportivo, baja y desacelera por completo el equipo. Es una inercia que ya tiene el jugador salvadoreño. Yo no sé si... Sí, hemos dicho que ya jugó dos o tres partidos que quita el pie del acelerador Alianza pensando más en el torneo internacional, pero hoy era al revés. Hoy llegaba a generar una gran clasificación frente a un equipo tico, frente al campeón tico, pero el once deportivo y su visita al Monumental no motivó a nadie. El público se quejaba a la dirigencia de Alianza que los habían trasladado hacia el sector norte. Es el único público que estuvo en el Monumental y salvo unas 10, 15 personas en la platea. Pero también yo creo que el equipo lo resintió porque arranca, hace un arranque en los que consigue el gol, pero después frente a esa decepción de que el público no lo acompaña, que el equipo fue perdiendo fútbol. Claro que sí, Diego. Para mí tiene que ver estrictamente con acomodarse al rival que tenés enfrente. Pero si la dirigencia quiere que la gente llegue a ver a la Alianza, tiene que entender que la gente va a pagar por un espectáculo y para ver un buen Alianza, pero no para ver la Alianza de este domingo. La gente que no llegó, yo le doy la razón. No se perdieron de absolutamente nada. Yo también te la doy. Vaya. Yo también te la doy, pero no significa que Alianza, porque no llegó a prisión, Alianza no tuvo intensidad, no tuvo el ritmo. Para mí se ralentizó. No fue el mismo Alianza de la CACA, Diego. Claro, porque frente a Teneja al once deportivo. No son los mismos jugadores tampoco. Porque frente a Teneja al once deportivo. Yo creo que el once deportivo no le presenta batalla a la Alianza durante casi que una hora de partido. No encuentra, digamos, resistencia a Alianza. Pero me da la impresión de que el equipo tampoco tiene una gran hambre por colgar a al once deportivo. Debería tenerla para mí. Habíamos avalado el gran trabajo. Fue el hombre atrás en la CONCACAF. Y mira, viene a cometer ese error tan infantil. O sea, dices... Sí. Y la gente, el aficionado se decepciona. Quiere ver a tu equipo ganar, golear, gustar. Y Alianza tenía todo el plato servido. Y no. Mira, pero este once, que no es el once de lujo. Si se ponían las pilas, le metía seis al once deportivo. A ver, a ver, a ver. Pero, Chelo, no podemos decir que no era el once de lujo. Porque volvió a pular con Marroquín. La defensa fue la misma que enfrentó al San Carlos en Costa Rica. Jugó Mario y Monterrosa. Jugó Narciso Orellana. Jugó Herbert Soto. Jugó la cabrita deportivo. Es decir, es un... Peñaranda, 80%. Peñaranda. Faltaba Peñaranda y el cacholarín del once que enfrentó al San Carlos. Pasa que vuelvo y, repito, el equipo se acomoda al rival que tiene enfrente. En este caso, no le puede meter la intensidad contra el once deportivo. Pero va a seguir pagando caro porque la gente no va a llegar. Te aseguro que al final del torneo no nos vamos a acordar de este partido. Pero la dirigencia sí, porque no hay ingreso fuerte. Sí, yo coincido con lo que dice Eugenio. Porque alianza debería ser una máquina de aceitada. Claro. Una máquina de aceitada que jugar a... Tú agarras el calendario y decís, ok. Alianza Águila, alianza Faja, alianza Tecla, alianza Limeño, alianza Sonsonate. Alianza, 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 alianza. Al final, alianza el once deportivo. A nivel de interés. Y el mismo público yo creo que dice, ganamos esta. O sea, lo siento, pero la atención, la atención competitiva y la atención del público está en otros partidos de la alianza. Lamentablemente no pudo golearlo, tampoco lo pudo golear en la primera vuelta. Pero yo creo que hay que verlo también desde el otro lado. Tenemos un equipo que... En el torneo tenés sal, azúcar, pimienta y el once deportivo que no sabe a nada, viejo. Bueno, entonces discúlpame, le echas a un se deportivo a un plato y a qué sabe eso. No pasa nada. No pasa nada. Pero vamos al resultado. Si alianza hubiese mostrado buen nivel futbolístico, agrada a la afición, se van a casa contentos de ver un equipo que tiene a otro que es muy flojo enfrente, que no le llega, para el otro partido dice, oye, no fui al estadio y me perdí de mi gran alianza. Pero la gente que no fue el domingo, no se perdió de nada. Entonces, para volver a motivarlo a que llegue, volvemos otra vez a las circunstancias. Ese se pierde la capacidad de darle espectáculo a la afición. Bueno, vamos ahora a Sonsonate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!